¿Cómo están? Vamos a darle rápido al juego con Claire Refield. Listo, aquí. Lo más rápido que podamos. Aunque, no, mejor con el de play. Ajá. Ahora, bueno, ya está todo listo. Ya saben, lo más rápido que podamos, listo, porque esto pues se supone que es un sped room, pero no me puedo morir ni nada y ya. Lo que conozco del juego y ya. Bueno, entonces, ayer lo jugué, pero entonces me eché bastantes orillas, porque me gusta mirar texturas, escenarios, me gusta revisar cambios, qué es lo novedoso. Todo eso me parece interesante, me parece curioso. Vamos aquí con Claire Refield, lo más rápido que podamos. Digo que el juego está muy bien logrado. Está bien hechecito y logra su objetivo, su cometido. Logra asustar. Listo, todas las escenas... Espera, espera, a ver. Tenga. 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 Macha. Esto ahora sí. Este juego me parece... No, espera, cojo la llave. Me parece muy interesante, o sea, está bien realizado, está bien hechecito. Para los que no lo conocen, era Resident Evil 2. Es el remake del primero que hicieron, que salió para PlayStation y también salió para Nintendo 64. Y creo que salió para otras plataformas. No sé si para Sega, o no sé, creo que es para Sega. Para PC también salió. ¡Uy! Hay cosas que le quitan mucho tiempo, pero bueno. Bueno, hay que Leon, que te ataque, me agache. Listo, lo quito. Pero el juego está muy bien logrado, o sea, todo. Iluminación, textura. Solo hay una pequeña falla que yo considero, pues... No. Espera. Cuando no hable mucho es porque, pues, trato de concentrarme que pronto estos berracos me muerden y me quitan tiempo. Y no, no puedo quedar mal con ustedes, muchachos. Entonces, de pronto a veces cuando... Como es que eso es un mundo entero, es un mundo interconectado inmenso, o sea, grandísimo. Y la cosa es... Todo está interconectado y las iluminaciones, pues, son independientes en todos los lados. No hay como puntos de carga. Entonces, a veces, como que la iluminación, ¡pam! Se ve afectada o se transforma de inmediato. O sea, son cambios bruscos. Pero me gusta que sea interconectada. No me gustan esas pantallas de carga. No, es que está bien planteadito. Y a veces, de pronto, las texturas se demoran un poquito en cargar en los escenarios y demás. Pero, nada, eso es lo de menos. Digo que dejándole el tiempo que él necesita, él se ajusta solo. O sea, es perfecto. Bueno, aquí estamos. Encontramos los elementos de siempre. Espera, a ver, quito el video. Cinemática obligatoria y demás. Aquí tenemos la cinta para grabar y demás. Bueno, después cuidemos lo demás. Pero vayamos por este lado de una vez. De una de una para tratar de no perder tiempo. O sea, el ideal es hacer esto lo más pronto posible. Como les digo, pues se trata de... Es como una especie de sped room. No me puedo morir ni nada. Porque, pues, qué vergüenza con ustedes, ¿no? Entonces, ay, no, pero un sped room y... Y mire el tiempo que pierde. No, no, no. En el tiempo récord. Lo más pronto que pueda. Si nos echa diez horas, yo me tengo que echar por lo menos unas... Dos horas, tres horas por mínimo. O sea, eso ya es correr demasiado. Pero no, vamos a hacerle. Vamos a hacerle, muchachos. No, espérate, espérate. Listo. Me parece interesante que, como les digo, que es un modo interconectado. Todo lo que usted haga se queda en el lugar donde lo dejó. Armas, artículos. Si dejó un zombi herido con un solo brazo. Ahí se queda. Se queda arrastrándose. Y ahí usted vuelve. Y de pronto uno tiene que volver a pasar. Porque ustedes saben que este tipo de juegos es... Vaya por un hogar. Coge una llave. Investigue por allí. Regrese. Abra la llave. Ta, ta, ta. Abra las puertas. Le vuelve otra vez a pasar por ahí. Pero bueno, después de que uno se lo sabe de memoria, eso es fácil. Pero a ver, ahí está el zombi. A ver. A ver. Darle tiempo a la cuestión acá. Tan pronto... Tenga, remacha. Es que... Todo está ya listo para... Y es aprenderse, obviamente, de memoria en qué momento oportuno salir y no de las puertas. Si todo está... Tenga. Tenga, maldito Fernanflo. Ah, es que eres japonés. Listo, ya me quita ese arraco de encima. Ja, ja, ja. El Fernanflo. Igual de feo. Ja, ja, ja. Bueno, muchachos, sigamos. Pongámosle pausa, ta, ta, ta. Sigamos. Quitemos escenas, secuencias y todo. Después las vemos porque es que se supone que eso es un spa room. Pero bueno. En español por su gran amigo, estimar varón. Impresionante. Bueno. Las gráficas están increíbles. Los elementos donde los deja. Por ejemplo, si le entierro un cuchillo, un zombi. El cuchillo se queda ahí. Entonces me toca rescatar. O sea, bien pensadito. No sé. Se pega una inmersión en este juego, pero cosa increíble. O sea, por todo. Porque pues uno va memorizando cómo va dejando las cosas. También se pueden poner tablas aquí en las puertas para tapar el paso a los zombis y demás. Bueno, a ver. Si a veces no hablo mucho, muchachos, es porque pues me estoy concentrando. Es que no quiero que me muerda un zombi o algo así. Jejeje. Pero bueno. La cosa es lo más rápido. Lo más rápido que podamos. Vamos por acá. Vamos por acá. A veces es mejor ni ponerles cuidado. Porque, bueno, ¿qué? ¿Qué saca uno con matarlos? Uno con balas puede hacer lo que quiera, pero no. De eso se trata ese tipo de juegos. Almacenar y... ¿Y qué? Y utilizar las balas en el momento adecuado. A ver cómo es la contraseña acá. Listo. Eso es el cangurillo. Ahora sí, sigamos, muchachos. Jejeje. Hasta la dificultad me parece que está bien trabajada y... Los efectos sonoros están bien realizados. O sea, es que a veces uno se pega unos sustos... ¡Que Dios mío! Ja, ja, ja. Pero bueno. Bueno, las balas. Combinémoslas y demás. Aquí todo tiene que estar fríamente calculado. ¿Saben qué? Ese es un esperrún y... Perder el... Perder el... ¡Venga! Madre. Que no joda. Perder el menor tiempo posible. Es que los pasillos son de verdad claustrofóbicos y... Oh. Con notan demasiado terror. O sea, dan miedo. ¿Para qué? Vamos a bloquear a este raca porque no se me bota aquí. Nada. Me dificulta el camino. Esa es la entrada por donde debería entrar Nemesis. Esa es la ventana por donde rompe Nemesis en el 3. Para los que ya saben. Y si no, pues es un spoiler gratuito. Ja, ja, ja. Pero bueno. No sé cómo plantearán a Nemesis cuando tenga que pasar por ahí. Tenga, hijo de madre. Cuando tenga que romper esa ventana y saltar. No sé cómo le harán. Pero me imagino que todo esto lo tienen pensado sabiendo que obviamente va a haber Resident Evil 3. O sea, cuando saquen... Después de que este juego sea un éxito en ventas, saquen el Resident Evil 3 Remake. Todos vamos a quedar... Yo especulo que este año sacarán trailer de Resident Evil 3. No sé, es una locura. ¿Y qué está tan encima? Por la plata baila el perro. Eso es lo que yo digo. Entonces, me imagino que cuando vean el éxito inmediato de este, se ponen o ya están desarrollando el videojuego. O sea, me imagino que un trailer ya está. Y me imagino que saldría por ahí en el año 2020. A más tardar. Y ese sí. Yo creo que ya con la experiencia de lo que es el Mr. X. Ya tienen una idea. Tienen un concepto. Y ya saben lo que es un videojuego en base a persecución. Entonces, es un berraco eso detrás de uno a toda hora, jodiendo. Pero me imagino que ojalá Nemesis sea un reto un poquito más grande que Mr. X. O sea, que en verdad uno lo ve ahí y uno, no sé, se orina en los pantalones. Porque que el berraco sea tan complicado y tan cansino que... Mejor dicho, que superen algo al Mr. X. Eso sí. La cosa con el Mr. X... Espera, a ver, ¿cómo la clave acá? Listo. Listo. Bueno, ya tenemos el unicornio, muchachos. Falta el león. Ya cuando tengamos los tres medallones, se abre ya la puertica esta de donde está la estatua, la fuente. La cosa es que... A veces se paran esos bichos. Se hacen los muertos. Están muertos, pero... Es que son no muertos. O sea, son zombies. Bueno, la cosa es aquí, por acá. Entonces, pues bueno, ahorita grabamos y demás. Vamos a sacar aquí el medallón. A ver cómo es. A ver si me dan aquí el del león. Listo. Más rápido que pueda, muchachos. Y ya, bueno, vamos a bajar. Ya que bajemos y demás, ahí colocamos las... Otra cinemática, pero ya, ya la quité. Que todo eso quita tiempo. Ya cuando coloquemos las piezas, pues se abre ahí la compuerta y demás. Y ya podemos bajar a otro pasillo. Bueno. Toca deshacerse de llaves a veces que son inservibles, pero bueno. Coloquemos el licornio. Bueno, aquí se abre la parte. No compuerta. Ahora coloquemos el león. Listo. Y así, muchachos. Yo creo que dejemos hasta acá. Listo. Este es un clásico a todo dar y ahí está la máquina de escribir y demás. Listo. Listo.